Me llamo desorientada Una noche que la luna la llamaba La vida se te iba rápido y no te esperaba Siempre le da conmigo y se pone mi Prada Yeah, ahora ella baila, fuma, bebé Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Dele traje flor, ahora quiere que la queme Sí, ahora quiere que la queme Perlo del Pacífico, pulo del Atlántico Carros exóticos, la mercy con los plásticos Mántate rápido, la vida pasa rápido Aquí la vida pasa rápido, Chori Por eso gasté una y medio en la Ford Y en PR Lowkey, en Miami, en el Rollie Baby, te compré Louisville Porque tu front es en la story Ella se prende cuando se apaga Te compré traje Chanel, la Air Force de caja Baby, voy entrando a usted como una bala Y como tú eres cotiza, pues andamos en la cara Le gusta atrás porque en mi techo tiene panorama Un rich nigga como yo te cambio el panorama Los acentos blancos como el forro de tu cama Todas las naves como si esto fuese Futurama Ahora ella baila, fuma, bebé Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Le traje flor, ahora quiere que la queme Sí, ahora quiere que la queme Ahora ella baila, fuma, bebé Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Le traje flor, ahora quiere que la queme Sí, ahora quiere que la queme Y dile a que el que no me amague con la corta Que yo ando vaciado como Don Omar le ronca Salgo pa' todos lados y no los veo nunca Pero sé su baby porque siempre me preguntan ¿Quién corrago eres tú? Te buscas por YouTube Y hasta encima de mí como si fuese un Sidhu Tiene fuego en la piel, pues la entró como iglú Siempre vamos a volver Luisín y Ander, baby, son pales Todas las veces que nos comimos son pales Tú y yo somos los mismos, somos iguales Tú eres canina y yo un perro Termina de janguear que te entierro Ahora ella baila, fuma, bebé Siempre me llama pa' andar en la Mercedes Dele, traje flor, ahora quiere que la queme Sí, ahora quiere que la queme Ahora ella baila, fuma, bebé Ahora ella baila, fuma, be-be-be-be Be-be-be-be-be Ahora ella baila, quiere que la queme Este es Kors, mami, yeah, yeah Este es Kors, mami, yeah, yeah, yeah DPR pa' Miami Poniendo perreal a toda la mami Sensei Sound, nigga Dime co' ya, ey, ey Dime co' ya, el trio five OD, OD It's the white room Háblame yankee, dímelo eso, eh Vendo con Calvin Este es Kors, mami, yeah, yeah, yeah Dime co' ya, ey, ooh Gracias.